Hay una rosa Más bella que las rosas Y sus perfumes se esparcen su olor Hay un fulgor y un lucero que ilumina Y una fuente manantial de salvación Hay un fulgor y un lucero que ilumina Y una fuente manantial de salvación Cristo es la rosa de Sarón Es el manzano del amor Él es el lirio y cantador Mi corazón, mi alma perfumó Cristo es la rosa de Sarón Es el manzano del amor Él es el lirio y cantador Mi corazón, mi alma perfumó Hay alegría Y gozo en su presencia Gozo y paz tendrán los pueblos en su gloria Le alabaremos por toda la eternidad Gozo y paz tendrán los pueblos en su gloria Le alabaremos por toda la eternidad Cristo es la rosa de Sarón Cristo es la rosa de Sarón Y gozo y paz tendrán los pueblos en su gloria Él es el lirio y cantador Mi corazón, mi alma perfumó Y gozo y paz tendrán los pueblos en su gloria Gozo y paz tendrán los pueblos en su gloria Hay un jardín de flores Hay un jardín de flores Y gozo y paz tendrán los pueblos en su gloria Los veinticuatro ancianos Gloria y honra dan a Dios Cristo es la rosa de Sarón Es el manzano del amor Él es el lirio y cantador Mi corazón, mi alma perfumó Cristo es la rosa de Sarón Es el manzano del amor Él es el lirio y cantador Mi corazón, mi alma perfumó Mi corazón, mi alma perfumó Uno, un jardín de flores Mi corazón, mi alma perfumó León, mi alma perfumó El amén